¡Hey! Hola, B. Soy Yoraldín Bazán. Bienvenidos a mi casa. Yo creo que no soy la única, que el centro de convivencia favorito de la familia definitivamente es la cocina, en donde puedes estar preparando los alimentos, conviviendo. Esta barra, la verdad es que es muy especial, porque además de que caben todos los invitados que vengan, también lo podemos utilizar como buffet, cuando tenemos reuniones o alguna fiesta. En lo que yo cocino, mis hijas me ayudan a partir algunas cosas, algunas ponen la mesa. Bueno, la barra. Mucho tiempo del día la pasamos en la cocina y lo disfrutamos muchísimo. Como pueden ver, es un lugar muy iluminado. A mí me da muchísima paz. Lo disfruto mucho. Así que les presento mi lugar favorito. Mi cocina. Una de las cosas más importantes es que sea funcional y tienes muchísimo espacio. Aquí yo tengo una pequeña cava con las copas, los vinos. Y algo que es clave para mí son los electrodomésticos. Y me encanta que sean modernos, que sean cool, que tengan un diseño muy padre. Y uno de mis favoritos que les quiero enseñar. ¿Están listos para la magia? ¿Qué tal? ¡Me encanta! Mi Insta View de LG. El diseño está increíble. Es moderno, es súper elegante, funcional, sofisticado. Me encantan los terminados. Les voy a mostrar. Esta es mi parte favorita porque definitivamente tienes fácil acceso a las cosas que son más imprescindibles. Aquí tengo los yogurts para mis hijas o el agua o los jugos. Y es mucho más fácil. Y así evitas que también se vaya el frío de dentro del refrigerador. Y ahora, ahí va otra parte muy especial. Me encantan los espacios. Para acomodar absolutamente todos mis alimentos. El diseño está increíble. Me encanta que esto es metalizado. Además de que puedo tener diferentes lugares. Nosotros siempre tenemos pues estas jarritas de agua que antes no me cabían en ningún lugar. Una de las cosas más importantes para mí es que tiene un filtro que evita las bacterias. Entonces, eso hace que mis alimentos estén libres de bacterias, frescos y sobre todo sanos para mi familia. Vivo la vida corriendo. Entonces, cuando tengo llamados 7 de la mañana, que yo ya tengo pues el yogur o la granola, y lo único que hago es tomarlo y salir corriendo. Así que, la verdad es que sí, me hace la vida muchísimo más fácil. Ahí les va, una vez más. De hecho, me voy a tomar. Hace unos días vino Raúl a rediseñarme completamente mi centro de lavado y la verdad es que quedó increíble. Venga, les enseño. Pues bienvenidos. No saben la sorpresa que me llevé a ver el antes y después del maravilloso trabajo que hizo Raúl de la Cerda. Yo quería que fuera algo elegante, un lugar con mucha luz, muy zen con este tipo de colores, en donde pudiera pues realmente disfrutar estar el tiempo aquí con mucho de mi estilo. Superó completamente mis expectativas y les voy a ir enseñando detalle por detalle. En este lado tenía un rack que la verdad se veía bastante feo y además era cero funcional. Ahora, tengo una pared con arte mexicano que me encanta. Además, aquí también puedes tener como el detergente o todas las cuestiones de lo que se necesita en un cuarto de lavado, pero además acomodadas, que no tienes botes puestos en cualquier lugar y que se ven feos la verdad. Toallas, muchos espacios, muchos, muchos espacios para poder acomodar todo lo que necesites y que se vea siempre limpio y arreglado. Estos vitroleros para además ayuda pues muchísimo en la cuestión ecológica porque no tienes que comprar los botes gigantes de los productos, sino que ya los puedes tener aquí y además se ven increíbles. Me encanta también la iluminación. Aquí puedes esperar a lo mejor el ciclo de lavado para después pasar tu ropa a la secadora y pues leer un libro, puedes tomarte un café. Son espacios que pocas veces son aprovechados. Y el elemento estrella de este cuarto de lavado definitivamente es mi torre de lavado LG Wash Tower que es un espectáculo. Es la única en México que tiene inteligencia artificial. Tienes todo en este panel de control. Es capaz de identificar el tipo de tela, el tipo de prendas para que tengas un lavado ideal. Lo que hago es tener la ropa ya lista y simplemente desde mi aplicación le pongo ahora sí que play y ya no tengo que estar preocupada de que la ropa cuando llegue a casa esté pues lista. Estoy feliz del resultado porque uno de los motivos por los que decidimos hacer esta remodelación fue porque íbamos a tener esta nueva maravilla dentro de la familia definitivamente porque me hace la vida muchísimo más fácil y desde que la tengo pues sí, ahorro tiempo y ahorro también espacio. Así que bueno, vengan, acompáñenme. Vamos a seguir. Para mí es vital que cada uno de los especios en mi casa pues sean espacios de paz, espacios de armonía, que mis hijos se sientan a gusto, contentas, tranquilas y que quieran estar en su casa. Así que muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ya es hora de la corrida, así que pues ¿qué les parece si vamos a disfrutar? Me encantó compartirlo con ustedes, así que gracias por haberme acompañado en este corrido. ¡Chao Adé! ¡Chao Adé! ¡Chao Adé! ¡Chao Adé! ¡Chao Adé! ¡Chao Adé! ¡Chao Adé!